Ya hemos revuelto el terreno, ustedes a lo mejor no lo notan, pero he trabajado unas 16 pulgadas hacia abajo, o sea esto es tierra suelta, por unas 16 pulgadas, para que el sistema radicular de la enredadera pueda desarrollarse con mayor facilidad, si se fijan la tierra está suelta hacia abajo. Por unas 12 o 16 pulgadas, que es lo que yo acostumbro trabajar, ya despedregué, y ahora vamos a pasar a utilizar nuestras canastitas, y les voy a explicar como se usa este invento, voy a volver a acomodar la tierra, suavemente, y quede el terreno liso, las piedras a veces parece que nunca dejan de aparecer, Por ahí está Uri, el jefe de la vuelta, jugando con la vecina. Bueno, vamos entonces a proceder a ubicar en lugares estratégicos ambas canastas, ambos envases, que tienen el propósito de proteger las semillas, y que nos ahorra, el tener que hacer semilleras, sino que pasamos directamente a tierra, yo lo introduzco, una profundidad, como de una, dos o tres pulgadas, para que, si llega algún animalito, pues, será más difícil, atacar, ¿verdad?, atacar la semilla, que es bastante común, o moverla de sitio. Tengo el envase ahí, tengo aquí las semillas, las voy a abrir, las voy a echar, las voy a robar cinco semillas, por cada uno de estos dos envases, ¿ok?